Música ¿Cómo se llama la cámara? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya con algo de... Mira la Mónica Mira, mira, mira ¡Mira la! ¡Mira la! Bien sanitas están ustedes Tienen colesterol triglicéridos Ah, ¿es serio? Mami, cuando uno le da sueño Yo no tengo nada Yo no... Está bien gordita Miren Arroz con tunco, miren A ver, ¿qué hicimos acá? Arroz, está más delgada Sí, está bien gorda ¿Cuándo hay este protector que se ha que traba? A lo mejor porque... Sí, va que hoy está gordita Hoy le ha crecido todo Hasta los cachetes ¿Te cayó bien la cuarentena? ¿Te cayó bien la cuarentena? No, es más antes Te cayó bien el COVID-19 a la muchacha Oye, va a sacar lo mismo hamburguesa Pasa desde... Las dos juntas Y las dos andan con gran sueños ¿Verdad? Sueños que... Uy chica, yo no sé por qué les da sueño A vos también deja de estar hablando Uy... Yo no sé por qué les da sueño No sé por qué les da sueño a ustedes Después, ya lo dejé muy mucha A mí no me da sueño Ya está... Anda precisa porque ahorita va a ir a coronar Pues sí, que tengo que estar allí ¿A quién va a ir a coronar? A no sé, ¿a quién va a ir? Y más que... Y van a perder, no se hagan ansias Más de uno tiene que ganar Más de uno tiene que ganar Vaya, pues está bueno Por ahí no hay encendedor, ¿verdad? Para la luz Y la chiquitina que dice Ay, chiquitina, tengo la chérea Vamos a quitar los videos No, hombre, ¿qué es? ¿Son los regalos? No es que ese es el regalo Que yo le tengo preparado a la reacción Fíjese, Mateo me le quitó la... La chonga Vaya, mami dice que graciosos Los regalos que Mateo le... Vaya Usted ni sabe, mía juanita Ni sabe lo que le tengo preparado yo A ver, escondido se lo tiene por ahí ¡Eso! No, pues fíjese de que... Miren, me ha costado Me ha costado conseguir los volados Pero... Los... Logramos conseguir Ya le di una... Si... A mí me toca como cinco regalos Darle a esta mujer Ya le di como tres Deja Este cuatro Y más tarde cinco Más de tres Ah No puedo decirlos en cámara Ay, amor Ay, lo que no yo pues... No fregué eso Tampoco crees que es tu cumplea... Dime, mami, mami Víjense, es tu cumpleaños ¿Cómo? Sí, mami Amor, y por qué no rompen eso, pues... Rompen, rompen ¡Oh, muy bien! ¡Qué bonito! Y miren, quiero ver... ¿Y cómo dice ahí? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Cumpleaños Chelita Rodríguez! ¡Chelita Rodríguez! ¡Eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Ese no! ¡Ah, se ama! ¡Quítale unas uvitas, amor! Y así, de aquí en medio, eh ¡Ay, ve! ¡Aquí está! Aquí ve, te voy a ayudar, espérame ¡No, aquí ve! ¡Va! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está el encendedor, mami! ¡Este se me cayó! ¡Buena verdad! ¡Azapado! ¡Vaya! ¡Yo voy ya! ¡Ventidós añitos, señores! ¡Veintidós añitos ya de vida! ¡Veintidós añitos! ¡Veintidós añitos ya! ¡Veintidós añitos ya! ¡Vamos! ¡Víjate! ¡Ya se me deja salir! ¡Ajá! ¡Yo creo 22 años y el niño tiene 5 años! ¡5 años! ¡5 años! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vuerte declaraciones, señores! ¡Bueno! ¡Ah, hijo! ¡Mira, ¿cómo se hace ahí? ¡Vein, seis! ¡Vein, siete! ¡Vein, siete! Bueno, entonces vamos a encender Esa velita y le vamos a cantar Vaya, acérquense, por favor Señores Ay, Dios mía, ni a Juanita Noqueada le ha dejado esa carnita Yo me voy a poner Pero por algo, que termine No hombre, aquí atrás No la traje, te estoy diciendo Vaya, entonces vamos a cantarle, ¿verdad? La Chelita, el feliz cumpleaños Vaya, la cuenta de tres Uno, dos, tres, ya Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Chelita Cumpleaños Feliz Que sople, que sople, que sople Ay, pero es que no pidió el deseo, mano ¿Y el deseo? Otra vez, otra vez, otra vez ¿Pedió un deseo? ¿Un deseo? Pero díganle en voz alta el deseo Un deseo en voz alta, vaya ¿Qué vas a decir, Mateo? Quiero un juguete Y sus deseos serán concedidos Y sus deseos serán concedidos Ojalá se te haga realidad tus deseos Uno, dos, tres Eso Una para la foto, para la foto Soplando la vela Ah, pero Pero si es un deseo Vaya, uno, dos, tres Quiero un juguete Ahí está, dijo que Vaya Entonces, ¿verdad? ¿Y quién va a querer el pastelito? ¿Va a querer? Ya no quiere ¿Usted va a tener el pastelito? Para llevar ¿Va a llevar? ¿No va a llevar? Bueno, ahora vamos a guardarlo Ajá Eso, les iba a decir Que yo estoy angustiado Que no se abran esos regalos Bueno, ¿verdad? Moni, me vas a tener aquí Porque voy a hacer la entrega oficial ¿Verdad? No, todavía no Todavía no Todavía no Todavía no ¿Seguro que no vas a abrir? Si te dan uno grandote No lo vas a abrir Ah, ah, la Eva Errinche, Eva Bueno, voy a entregar Primero, primero ahí tu tía ¿Entregue su regalito? Este es el regalito de mi tía Este lo voy a entregar ¿Y lo voy a abrir? ¡No, pero después lo vas a abrir! Ah, si, de Alay que recibió todo Gracias, tía La quiero mucho ¡Eso! ¡Aplausos! Eso, vaya Después, ¿verdad? Vaya, yo voy a entregar ahorita Mateo Este es de parte de la familia Bonilla Don Arti y niña Vilma, ¿verdad? Te mandan este regalo Dice que te desean que cumplas muchos años más Que Dios te bendiga Y que, pues, muchas cosas Muchas gracias a la niña Vilma y a Don Arti Y a toda la familia Gracias por el cariño y amor Te mando muchos besos y abrazos hasta la distancia Este también te lo manda Don Arti y la niña Vilma Yo creo que yo no sé cuál es el de la niña Vilma y de Don Arti Pero yo creo que aquel es el de Don Arti y esta de la niña Vilma Muchas felicidades Gracias, hermano Vaya, este es, este es para Mateo Este es para Mateo Pero después, cuando con tu mamá lo vas a abrir Vaya, este te lo manda tu madrina y tu padrina Gracias, padrina y madrina Y este, de verdad, es de parte mía Con mucho amor Para ti, mamacito Vaya, entonces, verdad Vamos a abrir los regalos Huila, mírame Está emocionado, mira Aquí me voy a pegar la cámara, ¿ví? La cámara, ¿ví? Ahí, ahí, está bueno, ahí, dame No, hijo de madre Juguetes, juguetes, juguetes Muchos juguetes Más ropa, ropa, ropa La arma, la arma La arma, la arma Bravo, ¿eh? Bravo, mira, mira, mira Enseñar los juguetes, Mateo Mira aquí, ¿eh? Este es el papa El señor Karen, papa Vamos a ver, ¿cuál más, cuál más? Es un tractor Eso, un tractor Y Un carro Un carro Eso Me gusta Sí Vaya, mira, decíle Dale las gracias aquí A tu madrina Aquí ve ¿Qué cámara? Gracias, madrina Te quiero mucho, dígale Te quiero mucho Y te gustaron los juguetes Sí, me gustaron Y la ropita Sí, también me gustaron Eso Ahí está la ropita Ey, mira la ropa, Mateo Mira Eso De la USA Mira, mira la camisa, mira Eso, mira El que está emocionado con los juguetes ahorita Está bonito Ay, tan linda de su parte, ¿verdad? Niña Vilma Y Donati La mandeo Mickey Mouse Ay, qué chulo Mira, a ver Eso Ey, qué chiva la camisa ¿Qué es como? Una bata Una bata, Eva ¿Qué baño es? Vení Vení, vamos Una bata loca ¿Vení? Pedo bato loco Es cuando termine de bañar Cuando termine de bañar Usted va a hacer esto Ey, qué chivo Mira, mandame Mira, para acá Eso Es que bonita le queda Bueno, ¿verdad? Ya Ay, falta, falta, falta Qué bámbara ¿Qué va? Malabrimos, bien, bueno Este es Este es como Ay, qué bonito Es como Es una capa Es una capa Es una capa Es para que él se pone la toalla Un superhéroe Un superhéroe, ve Uh, no Date vuelta, ¿verdad? Eso El vasón es Sí, oca Mateo, mira Qué bonita De playa, mira Eso, para las playeras Mira Ustro, mira Qué bonito Está, mira Aquí, mi madre Va a andar bien Pipiris Night Decía, donate Otra capa De Superman Mira la de Superman Más que el toalla Se pone en la casa Cuando sale con un gas Mira, mi mamá O, mi mamá Son de Superman Net Ho... Muprofit Gracias.